La Premier ha subido muchos enteros, pero puede haber subido, incluso la Bundesliga. Está claro que su vuelta la Premier es importante. Ahora sí que es verdad que la Bundesliga y el Bayern Múnich ganó la Champions la temporada anterior, que la Premier tiene muy buenos jugadores, además con la entrada de los jeques y con las entradas de los rusos, y que invierten y se llevan a los futbolistas a golpe de taronario, pero al final los mejores jugadores del mundo siguen estando en la Liga Española. Y ahora mismo los mejores jugadores del mundo, Cristiano y Bein, están en la Gran Madrid. Estoy de acuerdo con esto, es decir, al final tú miras la selección, miras el Madrid y el Barça, los mejores del mundo están jugando en la Liga. Pero la otra cosa es que, lógicamente, es un ser problemático. Pero claro, gracias a los mejores que... Pero también hay una selección mundial, y posiblemente uno de los 11 que te elijas están jugando en España. Eso no es de que esta Liga es la mejor, porque no lo es. Y las cosas, no es la mejor Liga porque la Liga está permitiendo... Oye, ya está ganando. Es por ejemplo, este inicio al Fútbol Liga. Sí, pero también hay años un periodo de jugador a otros futbolistas. Bueno, pero sí, 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 pero es que... Lamentablemente no se consigue erradicar con ese tipo de... No, 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 lo sé, lo sé, pero es que después de lo que le hizo a Cristiano el año pasado, lo que ha hecho el otro día, y que siga jugando, me parece un insulto a... Que está llenando ese tipo de cosas, que sabe que hay gente así... Bueno, no existe a nadie, de verdad, quedó sin aparillas siquiera. No, 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 a que diga Meiro, este casi lo revista, y tampoco pasa nada. Sigue jugando al fútbol el chico este, sigue jugando al fútbol. Y otros años, pues a mí me parece que son cosas muy pocos años para nuestra Liga, pero bueno. Dicho eso, que si haces el once mundial, el once tienes nueve, posiblemente seis del Madrid, entonces el Barça los tienes el once. Y además, fíjate que Dale estaba cuando los compañeros han dado todos los premios de Dua, y ha sorprendido bastante que él pudiera fijaros la calidad que tiene que tener para colarse el once ideal de la FIFA, por ejemplo, de la temporada 2010-2011, en aquel partido de producción del Inter, luego se... ...los compañeros han dado... ...el año, ¿no? ...porque un año, ¿no? ...el año, o sea, es que si ahora que estamos hablando... ...de Basta, el Inter de Dua, el tercer año, sí. ...de Basta, el tercer año, sí. ...de Basta, el segundo año, sí. ...vamos a hablar del Inter por los maurillos, del... ...que digo que se llegó a... 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 ...buoy, yo creo... ...buoy, yo creo... ...cuál es la primera vez que jugó al Atlantis, seguro, en el formato moderno, ...seguro, porque yo creo que desde Ardiles... ...entonces el entorno tenía la... ...si, desde Basta que tiene... ...al fin, ¿sí? el último que ganó copas con el final y luego este es el que juega la primera liga de campeones en el formato moderno para el club para él por eso te digo que todo lo que está viviendo es absolutamente nuevo su segunda liga de campeones va a ser ahora